Las manos plenas sobre el piano de un pianista Están viniendo de nostalgia el cante Con la mirada avergonzada del artista Le pega con rabia a un teclado que el nivel Las manos llenas sobre el piano de un pianista Están tratando de cubrir la situación Y mientras cantan en la barra los monstruosistas Le pega con rabia a un teclado Ya pasaron los días de la prisión Ya no hay cuatro ciudades en Suicción No hay detrás de la ciudad igual que yo Se repite la historia solo cambia la cor Las manos llenas sobre el piano de un pianista Son fiel reflejo de los respinos que fueron Por el pretexto de su suerte egoísta El dios son los sueños y su vida cantó Ya pasaron los días de la prisión Ya no hay fantasías en su ilusión No hay detrás de la ciudad igual que yo Se repite la historia solo cambia la cor En el tiempo 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 Pero siempre en el tiempo en el tiempo en el tiempo Se repite la historia solo cambia la corrupción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!